En el caso de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, todos unánimemente hemos decidido que sea el juez Francisco J. Rosado Colomé y históricamente hemos hecho esta acción en donde también se está nombrando a la honorable juez Jessica de Padilla Rivera como presidenta alterna. Ambos cumplieron con los requisitos establecidos por el Código Electoral y ambos demostraron tener la disposición de las cualidades necesarias de cooperación, trabajo en equipo, comunicación efectiva y alto compromiso ya que han puesto a Puerto Rico primero. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico puede estar satisfecho con la ejecutoria de la Comisión Estatal de Elecciones y de los comisionados electorales que pusimos a Puerto Rico primero y en tiempo récord seleccionamos un presidente y una presidenta alterna. Estamos muy satisfechos con la selección que realizamos y así como nosotros le demostramos al país nuestro compromiso y trabajar en consenso y en equipo, estamos seguros y confiados que de igual forma podemos trabajar con los compañeros y compañeras seleccionados para presidir y dirigir esta institución. Ustedes deben de saber que nunca antes, nunca antes, cinco comisionados, como los hay en esta ocasión, habían podido lograr esta meta en tan corto tiempo. Yo pensé que para fines de esta semana probablemente era que íbamos a tener una decisión y gracias a Dios me equivoqué. Los que hemos seleccionado no son personas perfectas. Son personas con las cuales probablemente tengamos diferencias, tengamos que recurrir a los tribunales por una razón o por otra, cualquiera de los cinco. Pero tengo que decir que el logro alcanzado merece la pena celebrarlo. Lo que nos espera de ahora en adelante es mucho trabajo. Es terminar una tarea que probablemente tenga unas cuantas semanas de atraso y tenemos que ponernos al día, ponernos al día para hacer nuestra asignación. Tanto los comisionados como los presidentes y el alterno, como todos los empleados de la comisión. Mi exhortación en estos momentos es a todos los empleados de la comisión, a los que cargan esta responsabilidad con nosotros, para que ellos nos asistan, nos ayuden y en algunos casos hasta nos empujen. Porque sería vergonzoso para cualquiera de nosotros cinco llegar a la conclusión en algún momento en las próximas semanas que tenemos que posponer las elecciones. Ninguno de nosotros quiere hacer eso. Y yo estoy seguro que ninguno de los empleados de la comisión tampoco lo quiere hacer. Queremos que esto vuelva a brillar como antes brillaba.